Me dijeron que al cielo solo van los buenos Entonces soy malo que aun no me muero Me dijeron que los hombres deje el paso Los pibes para la guerra Contra la homosexualidad Rodeado de oro frente a la pobreza Entonces quien es mas rico El que lo es o el que lo aparenta Sufrimos martirio Y ellos brindan con vino Damos la sofrida y se la meten en el bolsillo Yo no quiero tener que pagar Para que del cielo me abran las puertas Quiero ser honesto buena persona Pero mi fe con estas cosas Se demoran como la corona Del ritual sentir tal deshonrado Oh 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 Consiguerás ver alguna salida Si solo repitiendo lo que hay dice Que hasta saliva no irás arriba Creas que Dios existe En lo que dicen otros humanos Pues déjame decirte Hago la fe del antiguo tentamento ¡Voy cambiando! Dios dijo un buen día No adorarás, pasa esta tuya Pero décadas las pasamos adorando No importa si es de él o algún santo Él dijo que no, pero no le hicimos caso Y como buen cristiano solo me percató De que mi fe no es lo que me digan que es Porque ya está en lo que quiero creer El dijo no cometerás adulterio Pero adulteramos, no que el dijo Por si no lo habías notado Los mandamientos con el tiempo han cambiado Creemos lo que nos conviene Pero ni la mitad de lo que dijo hacemos Pero después todos somos uno santo Y encima queremos ser beatificados Todos iremos al cielo Y solo nos damos las manos Pero como si hay mangos del cuerpo Comeré mi corazón Todos somos hijos de Dios Así que no me vengas a decir que no Primero probaste mis zapatos Y luego ven y decime quién soy yo Iré al infierno, iré al cielo ¿A qué carajo le importa es tu decisión? Lo que siempre soy cosecha la mañana La vida es dura, sal a batallarla Me dijeron que al cielo solo va lo bueno Entonces soy malo, lo dejo a tu criterio En el cementerio donde me creaste Polvo seria y muy polvo éramos antes Es muy estresante ser tan delirante Aunque solo acojarte Soy de Dios, su semejante Entonces él también es un cantante Oh, 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 oh Oh, oh, oh、 oh, 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 oh